Píldora roja, realidad número 7. Si una mujer está haciéndote esperar por sexo, es porque no la excitas físicamente a ella. Es verdad, una mujer en 7 segundos o menos decide si es que ella va a tener relaciones sexuales contigo o no. Estos son comportamientos o estrategias que tenemos desde hace miles de años que nos hacían decidir en o en milésimas de segundos o en pocos segundos, mejor dicho. Si es que alguna situación era inadecuada u otra no. Entonces una mujer sabe intuitivamente si se va a acostar con un hombre o no. ¿Y por qué es importante esto? Para que no pierdas tiempo y simplemente te vayas por otra que puedas seducir y que te guste y que puedas formar pareja con ella. Gracias por haberme escuchado. Suscríbanse por favor.